La Municipalidad de Patagones informa El Intendente Zara recibió a funcionarios provinciales y recorrió la obra de La Cisterna en Plaza La Carra. El Intendente Municipal, Ingeniero José Luis Zara, recibió este miércoles en horas de la tarde al Jefe de Gabinete del Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires, Franco Laporta, al Subsecretario de Recursos Hídricos, Guillermo Yelinski, al Presidente de la IG, Javier Reyes, y al Director Provincial de Agua y Cloacas, Sergio Bennett. En primer término, la Comitiva Provincial mantuvo una reunión en el despacho municipal donde abordaron temas relacionados a las obras que se desarrollan en Carmen de Patagones con financiamiento de los organismos mencionados. Luego visitaron la obra de Cisterna de 2 millones de litros que se ejecuta en la Plaza La Carra del barrio La Loma, la cual funcionará como sistema de reserva diaria. Asimismo, recorrieron la costanera de la ciudad para observar los lugares donde el río está socavando la costa. En este marco, el Intendente le solicitó obras de contención para el sector. Se licitó la obra de construcción del nuevo edificio del Centro de Atención Temprana del Desarrollo Infantil Nº 1. Este miércoles por la mañana, el Intendente Ingeniero José Luis Sara presidió la licitación de la obra de construcción del nuevo edificio del Centro de Atención Temprana del Desarrollo Infantil Nº 1 de Carmen de Patagones. El nuevo edificio será financiado a través del Fondo Educativo y contempla una inversión de más de 38 millones de pesos. Esto era algo que me comprometí en los 30 años del aniversario del SEAT, que pudieron contar con su edificio propio y hoy es una realidad al abrir esta licitación, dijo el Jefe Comunal. El Intendente Sara visitó la localidad de Juan Apradere. El Intendente Municipal Ingeniero José Luis Sara visitó el pasado martes la localidad de Juan Apradere. Junto a la delegada Rosana Teruel y el Subsecretario de Planificación y Patrimonio, Juan Carlos Rica, el Jefe Comunal mantuvo una reunión con propietarios de un campo lindante a la localidad, quienes plantearon la posibilidad de llevar a cabo un loteo. Luego, en la delegación, Sara se reunió con vecinos que le presentaron diversas inquietudes. Gestión José Luis Sara Intendente Gracias. 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 Gracias.